Sujetos armados asesinaron a balazos a tres hombres sobre el cruce de las calles 12 de diciembre y 1 de noviembre en la colonia Francisco y Madero en el municipio de Tlaquepaque. Vecinos alertaron a las autoridades de la detonación de armas de fuego en la zona, por lo que de inmediato se dirigieron elementos de la Policía Municipal del Estado y paramédicos. Los paramédicos informaron que los tres hombres tenían varios impactos de bala en la cabeza y que se encontraban sin vida.